Contra todo pronóstico, hoy día cumplimos un año de programa. El programa de más bajo presupuesto del canal, el con el estudio más precario, el con goteras, pero con el mejor equipo de producción y periodísticos y el mejor público de Chile y los mejores invitados. A pesar de todo, cumplimos un año y la verdad es que mi cuerpo lo sabe. Es cinturón negro, pero negro de mugre. Yo llegué con mi tabla de cajón de manzana y le digo acá está la tabla. Y me dice... Aguante, divaste un poquito. Pero con respeto, celebremos este aniversario junto al gran Fernando Larraín. Lunes de fiesta, después de The Voice Chile, por Chilevisión.